¿Usted qué le gusta? ¿Quién se le quita su maña? Sí, él sí quería conmigo, pero yo ahorita no me estoy dejando. Tal vez conforme el tiempo, sí también. ¿Ahora sí le gusta, verdad? No, ahorita no te tocaba, le estaba en el cuento. ¿Usted qué es? ¿Por qué le pongo? ¿Por qué dice su verdad? ¡Qué vergüenza! ¿Ese que le está pegando? ¡Ese va a ser mi padrastro! ¿Ves? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene si va a ser tu padrastro? ¿Y qué tiene? ¡Esa babosada! ¡Quién es mío! ¡Le gusta o no le gusta! Vaya babosada. vamos a gozar vamos a gozar porque conmigo no se le está pero con ella la anda toquecillando va que si va que conmigo conmigo si tenes miedo pero con ella la tocaba y yo no quiero que me toques primero las manos después la tocó porque ella ni siquiera me tocó yo la toque así ya vio porque no porque se niega digo yo porque se acuerda vaya mancha ala osea que solo se lava y si te puede tocar su mano puede tocar otra cuchara pero por eso te digo osea que si se lava si la puede tocar va ahi va desinfectado de una vez y tocas ala Nayeli si tantas ganas tenemos osea si no hay clavo usted debe estar molestando para que a ver yo como lo voy a hablar mandame mandame que masajal que me esta levantando mamma ya veo por esa ahi yo respetando mamma de la Sofía que es de le buen ejemplo por eso su hija es asi como usted si yo le estoy dando buen ejemplo a ella ajá se nota y todavía le pega a su hija sabiendo lo que usted hace tambien como le vuelvo a repetir a mi ella si quería conmigo pero yo no le estoy dando nada pero bien que le toco y dice que no le esta dando nada no me toco nada mentira ya quisiera a el bien que le toco pero porque dice que si le toca y después dice que no ajá porque lo niega ya se dejo tocar por el vaya por lo menos la Sofía no tiene hijos todavía no tiene que dar ejemplo usted da un buen ejemplo a su hija vamos a empilar a la mamma usted sabe como su hija así le viene a pegar todavía sinvergüenzazo a querer corregir y uno no les da el ejemplo mejor cállese cálleme pues cálleme si quiere cálleme cálleme pues ve bien que yo me voy a estar dejando que usted me toque muy mayor puede ser que yo pero no me voy a dejar que me toque ve bien que le tengo miedo y porque esta peleando por un hombre pues déjalo porque ese hombre es mio esa babosa que mira es mio le guste o no le guste es cierto ese fue usted con cualquiera se anda metiendo para las dos se aguanto para las dos se aguantó usted con las dos se aguantó no hay clavo que se peleen aguanta con las dos tan descarado que es con las dos se aguantó y y y y y 2 mujeres están peleando por mí pero si te desea miramos y también ¿Pero no corras en ese hueco también vos? No, pero ya no se está hielo ¿Por qué le está haciendo cintos a ella? ¿No dijiste que era suave mío? Sí, yo estoy ¿No está hielo? Oye, pero solo el cuento, dijo ¿Y usted no le está pegando a mi hombre? ¡Calla! ¿No le está dando a la mano? ¡Para la madre! ¡Ey, diablo tiene sus pegues! ¡Tan garañón! ¿Por eso usted ha respetado usted también? Dos mujeres peleando por él ¿Entonces qué estaba haciendo ahí? Ya le dije que usted no está sacando la basurita en el ojo ¿Entonces lo entiende? La basura la tenía abajo que abajo le estaba tocando ¿Ah, sí? Se hubiera fusilado aquí te hubieran visto los señores que están regando ¿Por qué hacen cambios? No había nada Se le metió la basura que abajo le estaba tocando No, pues yo no tengo nada, mire Sí, cómese, pero el día siguiente le tenía la mano ahí ¿Acaso que usted vio? ¿Está ahí, pues? Porque mire, le estoy diciendo ¡Mamá! ¡Calla, hombre! ¡Calla, pues! ¿Vos quieres corregir si me deja iguales que usted? No, 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 no Mire, a mi hija no la meto ahí ¡No! Pegándole a mi hombre ahí, déjalo Él me dijo que no tiene a nadie ¿Qué fue Dios? Él tiene la culpa Ahorita sí tengo una que me está peleando Pero si me he contado a ejemplo no tenía a nadie ¿Para la madre? Mira después de que quería ¿Tiene dos vos? ¿Vos bow? ¿Vos sos hacer marufia por doble, hermano? Esa es mejor Este más a ver Si no le hizo una amarración a tu mamá también porque le queda el mero a la mamá respete porque está en mi tienda te dolió diablo te pegó duro como si lo tienes que respetar a la puerta se no tiene pareja porque ahorita no lo tocó pero bien que se hable no eso le tocó abajo eso no hacer nada yo me hubiera querido así pero mucha agarra en la onda ya se paja ya agarra en la onda diablo arreglarse déjase hueco también habla ahí con las mujeres caben formalizados agarra la onda muchacho dices que tan hombre que es que la aguanta con dos mujeres pobrecito solo contigo hombre, solo contigo ya no voy a hacer así le queres a ella o me queres a mi? yo tiene que escoger, tiene que decidir con quien las dos me les quiero las dos, o sea que vos solo queres a las dos solo para el rato este madre, si se pasa de nada Marisela o Lola te jiqueta Marisela o Lola te jiqueta va pues Lola como se van a ir a ofender? a ofender te quita pues Lola porque esta gente para que diablo sin paja, vos tenes una intención pero bueno vaya pero mira pues me voy a dar un jalón jalón pero de abajo pero nunca pensé que se iba a pasar no, pero mire pues yo le voy a decir una cosa si usted estaba ahí es porque usted quería eso lo voy a decir yo porque yo le miré con su voluntad ahí porque si usted no quería se hubiera ido pero usted quería pero estaba ahí, si o no? no es hablar mal pero si estaba con su voluntad por eso se abrió ahí la moto porque no tenía ganas de caminar que por basura le entró en el ojo al menos que el aire entró abajo que abajo le entró no le estaba sacando basura no le estaba sacando basura si había si había si dice que no es nada que es todo lo que provocas diablo hubieras dicho mano porque te adelantaste entonces por padre nos dejaste perdido entonces porque te sabía lo que ibas a hacer va yo por aquí más que todo me tiré que no había tuberías ahi había tuberías ahi había tuberías ahi había uno tambien? mas grande? si para la madre muchachos vamos a lo que llevamos ya dejen de pelear vamos diablo y si te pegas pues es tu clavo no sin paja y la madre quiere que le hunda la marzana que tiene que estar ah? ah te lo des de cuenta ahi si 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 ah ya lo hizo mierda ya ya lo hizo mierda ya ya pues tranquila el día que te voy a ver otra vez con esa mujer mira esto te voy a hundir a mi cabeza no 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 me voy contigo entonces me voy más a llevar vámonos para el pasajero ya lo tienen de un huevo ya es lo que quería no por eso le hizo su marujita pero ya viste la cagó porque mira él quería que caer a su pie y él está a sus pies de ella no no lo hizo marujia que hizo lo hizo al revés no lo hizo al revés por tu no pero viste que no le estás sacando nada a tu mamá va sin paja no porque la pierna la tenían ahí como que aquí estaba y la pierna lo tenía encima de él y así algo así lo tenía ya viste ya viste tomo su y la pareja no 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 Gracias.